Hola amigos de las redes sociales del SEA Televisa, ¿cómo están? Hola Tania. ¿Cómo estás? Bien, hoy es sábado y nos vinimos al teatro. Así es, a ver una obra muy divertida. Dos mujeres sentadas en una banca de parque. Con Carla Cardona y Erika Coré. Así es, egresadas del SEA. ¡Vamos! ¡Vamos a verlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué guapa! ¿Cómo está? Una de las actrices... ¿Esa es una cámara? Sí, esto es una cámara. ¡Esa es una cámara! Nunca había visto una tan chiquita. ¿Qué anda haciendo por aquí usted? Pues estoy saludando a gente porque yo nunca había visto a tanta gente junta. Siempre veo a una persona, dos, tres, caminando, algo chiquito. Pero ahora me da mucho gusto que vengan. Bueno, ahí enseguida la... Sí, es muy chiquita. Enseguida ya la vemos ahí. A ver qué hace. Sí, qué bueno que vienen. Bueno, con permiso, con permiso. No, 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 no. Yo puedo seguir hablando. Bueno, gracias, gracias. Sí, bueno, adiós. Bueno, aquí nos encontramos. Venimos al teatro también, todos juntos. Sí, todos juntos. Arriba el SEA. ¿Qué tal? ¿A quién vienes a acompañar en esta ocasión? A Corea. Ok. Sí, ella me invitó. Perfecto. Pagaste la entrada, pagaste el boleto puesto. Fundamental. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Cuídate mucho. ¿Cómo está usted también? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, bueno, todo el SEA acompañando a los egresados, ¿verdad? Apoyando, apoyando. Bueno, esperemos que pronto nos toque a nosotros apoyar a ustedes también. Por favor. Perfecto, sí. Con permiso. Cuídate, disfrútala. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dijo? ¿Le pregunté? ¿Le preguntó? No me entiende. No le entiendo. Olvidé. ¿Por qué? ¿Por...? Por... No puedo. Por nada. Y nos vinimos a sentar a la banca. A la famosa banca. Ya estreno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Emocionadas, ¿verdad? Felices, bien, bien contentas porque se nos llenó el teatro, cosa que no esperábamos. Y bien felices porque al fin, ¿no? Logramos este contacto que necesitábamos con el público. Y bueno, pues bien, bien, bien contentos. Maestro Eduardo Zahid estrenó recién salido del horno. Pues otro. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo sintió el público? Pues mira, es un espacio tan íntimo que es inevitable estar pendiente, ¿no? De la cara de la gente. Y yo creo que el cometido que teníamos lo cumplimos. Es una obra que está planteada para que primero te rías mucho, te diviertas, ¿no? Realmente. Y luego este giro al final, pues, que es como entrañable, que tiene... Bueno, no quiero contar mucho, ¿verdad? Una cosa es ensayar y otra cosa ya después es ponerlo al juicio del público, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Es súper diferente. No sabíamos en qué partes se iban a reír o no. Pero hubo partes en las que jamás esperé que se vieran. Y yo estaba muy en serio. Y se reían y yo... Ok, pero es parte de la prueba y está padrísimo. ¿Cuánto tiempo estuvieron ensayando? Un mes, nada más un mes. ¿Quién descubrió esta obra? ¿Cómo fue que la planearon? Nuestro director, Eduardo Zahid. Me parece que es su amigo, ¿no? Luis Miguel Arenillas o se han conocido en algún momento. Y él le pasó esta obra y Zahid nos las compartió a nosotros. ¿Cómo fue, maestro, que planean esta obra? ¿Usted conoce al autor? Pues, conozco a Luis Miguel por internet. Eso es maravilloso. Conocí una obra de él, empezamos a estar en contacto. Hemos hecho dos intentos de levantar esa obra que se llama Salad. Y en ninguna de las dos ocasiones ha sido posible. Y de pronto, en febrero, que se enteró, igual, por Facebook, que reestrenaba Laberinto. Y me mandó, así, un mensaje por Facebook. Me dice, oye, ahí te va esta obra, igual, con dos actrices poderosas. Puede ser un gran éxito. ¿Y cuándo van a estar en funciones? ¿Cómo van a ser los horarios? Ok, van a ser todos los sábados de mayo y de junio, 8.30. Aquí en Traspatio Escénico, que está en Saltillo, 134. Me perdí hoy, pero aquí llegan. Claro, entre Baja California y Benjamín Frank. Ajá, exacto. Bueno, muchas gracias. La invitación está hecha. Ahora lo que quiere es que el público las venga a ver. Sí, y metan el Facebook. Exacto, Facebook, el Twitter es arroba dosmujeres3. Y en Facebook nos encuentran, tal cual el título de la obra, dosmujeres.suspensivos sentadas en una banca de parque. Y ahí están todos, datos, actualizaciones, fotos de ensayos de nosotras, de entrevistas que nos han hecho. Y ahí está todo lo que pueden ver. Bueno, no se la puedan perder. Y no se la pierdan. Gracias. Nos vemos, bye. Esperamos.